para que explique cómo se suscitó el hecho y quiénes realmente lo asesinaron. Rodri. Sí, muy buenas tardes, público, presidente, compañeros, todos. El transcurso de ayer a la hora de las 2 de la mañana y media, estaba tan cerca de mi compañero y primo, que fue asesinado ayer en hora de la madrugada por un agente policial que nos ha salido por detrás de un árbol. He hablado en el taller del señor Beto, donde fue detonado con arma calibre, escopeta recortada y su rostro fue desfigurado totalmente. A mí me duele porque fue asesinado por agentes. No era ni un sicario ni un animal, sino estaba luchando por nosotros y junto también al lado mío. Algo que es de todos, no nada más de un solo pueblo, sino de todos nosotros, que nos pertenece. No era ninguna minería. Me ha molido tanto porque se me ha arrebatado la vida de un primo hermano cerca y esto no merece el perdón de Dios, porque no era ni un animal. Me duele tanto que a las 2 y media se le haya arrebatado la vida. Te pido justicia que se haga, porque no era un animal, un ser humano. Muchas gracias. ¡Muchísima! 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 ¡Muchísima!